Me perdona. Perdón, perdón. Me pegaste. Perdón, Nina, perdón. Bueno, te perdono. Este es nuestro próximo programa. El perdón. ¿Sí o no, Mari? Conversaciones que transforman con Nina y con Maru. Te perdono. Me perdona. Sí. Gracias. Para que puedas salir este programa el jueves próximo a las 8 de la noche. No te lo pierdas. En nuestra cita, nuestro tema, el perdón. No te lo pierdas. Estás cordialmente invitado. Bueno, yo no sé si te voy a perdonar o no. Pero siempre hace lo mismo. Tú y tú siempre vas encima de mí y no me dejas hablar. Gracias a Dios no sé perdonar. Vamos a hablar de todo. Las 7 a las 8 de la noche, el próximo jueves.